¡Gracias! 1, 2, 1, Abregú, 2, Smith, Domingo, Rafael Acosta, vuelto retro, Francisco Nájar. Aquí en Villanueve de Julio. ¡Vamos deportivos! ¡Aguanten los jugadores! Ya se juega en Villanueve de Julio. Comenzó el partido con Guzmán versus el partido con Michele. El partido de vuelta a la ciudad. Ambia de frente, Palacios, de ahí viene esa jugada. Número 3, Michel. Agate, lleva acá, se le pelea. Es Miranda, a la pelota le queda a Saúl. ¡Vamos! 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 Es Caldés, la tiene Tusa. Es que Evin engancha bien para adentro. Juega y combina bien con Miranda. Miranda con Tusa nuevamente. Repipera la pelota. Deportivo con Michele. Atención que se viene solo. Gómez, va a definir Gómez. Tiene el arco solo. Se fue demasiado esa pelota. Controla Gómez. Al frente abre... ¡Gooooool! 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 El 2 por tiro en el caso de Cazas en Vila 9 de Julio. Pasaron solo con luna de esa defensa. Y que llegaba la pelota. Se realiza el lateral Palacios. Este Sánchez. Sinichas la pone en el área. La bajó bien. Controló bien Epifanio. Epifanio juega para Miranda. ¡Gooooool! Que bien le había quedado la pelota a Mauricio. Le entró muy... A ver Juliano. A ver Varela. Ya le pegó Varela. La pelota se cierra. Epifanio y Miranda quizás... Los que todavía no aparecieron. Este es Amaya. Pone la pelota en el área. Le recontró la excusa. Descarga. Tusa le pega. ¡Sánchez! A Levita. Ya la recuperó el Juliano. Atención que se viene Epifanio. Oiga Axel. Lo buscaba a Miranda. Este es Barrera. Carga. Barrera. Enfrente. Se nos cae. Se nos cae. Que tal es. Tal es para adelante. Buscándolo. Epifanio. Pelea. Ángel. La pelota le queda. Me parece que... Están todos en el área. Ya le pegó Barrera. Atención. Se viene la salida. De Michelle. Que pelea Ramírez. La pelota le queda a Cajuelas. Tiene la respuesta. De Deportivo en Michelle. Cambia de frente. La pelota le quedó a Levita. Queda justo. Abrevú. Casi por aquí. En Granda. Tira el Centro Mauricio. Abrevú. 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 La pelota le dio la mano a Laroya. Se va el gole Sportivo Guzmán. Abrevú. Abrevú. Rápido. Abrevú. Abrevú. La pelota vuelve a Castillo. Cambia de frente. Castillo le busca a Barrera. Gana. Blanco. Barrera. Y acá dice Pérez. Lucena. La pelota le queda. Finalmente a Pérez. Pérez ataca el espacio. Juega con Gómez. Que es Gómez. Lo marca Castillo. Que quedó como último hombre. Es el 9 de Gómez. Se juega a compañía. Juega con segundo. Segundo de nuevo con Gómez. Levanta la bandera. Dice que no está adelantado. Y ahí. Palo. Hay Palo. Tiene el gol. Atención que le queda. A Pérez. Está perdonando. El jugador del Expreso. Lo está ganando. Michel por 1 a 0. Pero tiene 3 minutos. Un poquito menos. Estaba habilitado. Se viene. Gómez. Que lo liquida. Gol. De Michel. Que lo liquida Gómez. Esta vez no perdonó el 9. Sorpresa. En Villa 9 de Julio. Sorpresa. Del equipo salteño. Los últimos minutos. Estaban a matar o morir. Eran de Juliano. O eran de Michel. Finalmente. Es el equipo. Julián. Julián la juega con Julián. Julián la pone en el área. Chanta. Finalmente Villa España. La pelota le queda a Pérez. Jugando el árbitro del partido. Dice que aquí se termina el reaccionar. Pérez Sportivo. Que es más. Ha ganado el partido en el partido. Por eso. Cero dos goles. Lo vamos por. Último paso. El del equipo salteño. Que la verdad. Hubo dos pilares. Importantísimos. Uno es el arquero. La radio. La radio. Pérez. Está con su hermano. Dice que va a ser titulares. ¡Gracias!